¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Hoy voy a comentar una noticia que, al menos en Cataluña, ha caído con bastante sorpresa. No nos la esperábamos. Y es que Joaquín María Puyall no retransmitirá los partidos del Barça en catalán la próxima temporada en Cataluña Radio. Yo estoy convencido que muchos de vosotros, aunque no seáis catalanes y no hayáis vivido en Cataluña, habréis escuchado narraciones del Barça por parte de Joaquín María Puyall. Es mítico, es legendario. ¡Pizzi! ¡Pizzi! ¡Che, qué bueno que viniste! ¡Y al Barnabéu que aplaudéis! ¡Barnabéu! ¡Y al Barnabéu que aplaudeu y aplaudeu! ¡Es el que me faltaba ver! ¡Ara ya me puedo morir! Pensad que, obviamente, ahora hay radios de todos los colores, tú eliges lo que quieres escuchar y no hay ningún problema. Pero en su momento, Puyall fue el primer narrador, el primer periodista, que retransmitió un partido del Barça en catalán, en la lengua catalana. Puyall aterrizó en las ondas cuando todavía no estaba instaurada la democracia en España. Y ahora deja las retransmisiones, pero avisando que no se jubila, que lo que quiere hacer es reorientar su actividad profesional. 50 años narrando y 33 en la transmisión de ampullal de Cataluña Radio dan para mucho. Hay frases, momentos únicos del Barça que, con sus palabras, han quedado en el imaginario de todos. Es un gran referente para los periodistas y para muchos barcelonistas. Urruti, te estimo. Tocarás Tochkov para la vaquera y picará Koeman. ¡Atención! Koeman, toca esto, para la vaquera, pica Koeman! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Bueno, majos, espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima, que vaya bien. ¡Gol!